La vaca Lola tiene manchas con pasto verde en la pradera La vaca dice queso y yogurt ¡Qué rico! La vaca Lola te queremos mucho La vaca Lola tiene cuernos Le gusta dar leche a los niños Para que crezcan sanos y fuertes La vaca dice queso y yogurt ¡Qué rico! La vaca Lola te queremos mucho ¡Qué rico! ¡Qué rico! La vaca Lola tiene cuernos Le gusta dar leche a los niños Para que crezcan sanos y fuertes Mmm, 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 mmm La vaca dice queso y yogurt ¡Qué rico! Hola, vaca Lola, te queremos mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video